Bueno, nos encontramos acá en lo que significa el lanzamiento de la octava versión de Patagonia Ponte de las Pilas, por supuesto. Este es un trabajo que, liderado por la empresa de la ICEN, agradecerle el compromiso a la Tesorería General de la República también, a la Escuela Pedro Quintana Mancilla y al municipio de Coyhaique, entre otras instituciones que forman parte, además de CONAF, hoy día nos acompaña nuestro amigo Forestin. Decirle a la comunidad que vamos a estar con estos contenedores en distintas instituciones, entre eso la Tesorería General de la República, la oficina de la ICEN, también la Escuela Pedro Quintana Mancilla y muchas más, en donde puedan ir a dejar las pilas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una pila puede llegar a contaminar 30.000 litros de agua, lo que significa algo incalculable o muy... es algo muy negativo, ¿cierto?, si llega a eso a ocurrir. Por lo tanto, el poder desarrollar este tipo de campañas de ir reciclando, ir dejando las pilas en estos espacios, en estos contenedores, permite descontaminar la Patagonia, pero por sobre todo, reducir el riesgo de una grave contaminación a nuestras napas subterráneas o cualquier cuerpo de agua. Así que, invitarlos, felicitar a las empresas comprometidas, al Estado también, por supuesto, todos juntos hoy día por esta Patagonia limpia y sustentable para todos nosotros y, por supuesto, para nuestras futuras generaciones. Estamos muy contentos de haber participado en esta campaña, en este lanzamiento, ¿no es cierto?, tan importante hoy en día, en tener una educación y poder fomentar a nuestros estudiantes, a nuestras generaciones, a las actuales y a las que vienen, en tener una educación medioambiental, ¿no es cierto?, fomentar también y contribuir a promover el cuidado por el medioambiente. Así es que estamos muy contentos. Estamos muy contentos de hacer este octavo lanzamiento, esta hervosa campaña que se llama Patagonia Ponte de las Pilas, donde estamos con actores muy importantes de la región, el municipio, Tesorería General de la República, el municipio de Porto Aysén, la empresa Bamondes, Acua Chile, se nos sumó también CONAF, y estamos todos reunidos acá tratando de impulsar este movimiento pro naturaleza, que en el fondo busca cuidar el medioambiente, y nosotros como empresa eléctrica, por supuesto que estamos completamente involucrados en esto, somos una empresa que tiene una batería de programas de sustentabilidad, y dentro de ello está esta hermosa campaña, que siempre hacemos los lanzamientos en este tipo de establecimientos educacionales, para poder promulgar y promover y diversificar la cantidad de entes o personas que en el fondo nos contribuyen a retirar de circulación las pilas. Ya lo dijo el alcalde, una pila tiene un tremendo daño al patrimonio de nuestra naturaleza, y por supuesto contamina muchísima agua, que es un elemento vital que tenemos que cuidar entre todos, y que necesitamos que cada vez más gente se sume a esta campaña, muchos más entes, y así poder tener una Patagonia libre de contaminación producto de las pilas. Nosotros como empresa eléctrica seguimos comprometidos en esto, vamos a seguir liderando esto, si bien esta es la octava campaña, nosotros llevamos más de 10 años recolectando pilas y sacando de circulación esta gente tan nociva y contaminante para el medio ambiente. Así que agradecemos a la escuela que nos dio el espacio para poder hacer este lanzamiento, a todas las autoridades presentes y por supuesto a toda la gente que es parte de esto y que se camisatea con esta campaña que es Patagonia Ponte las Pilas. La Tesorería General de la República, a través de la Tesorería Regional de ICEN, este segundo año consecutivo que está en esta campaña de pilas, y esto es parte de una estrategia institucional de certificarnos ambientalmente como institución. De esta manera todas las instituciones del Estado van en esta línea y asimismo ir transmitiendo esto a todos los ciudadanos del país, porque esta es una responsabilidad de todos los chilenos. Nosotros nos estamos certificando en Estado Verde, es una certificación que involucra reducción de todo tipo de residuos, bajar el uso de papeles, mejorar los estándares del uso de la energía, reducir el consumo de agua, y eso es una estrategia que hoy día está a nivel de gobierno, está Estado Verde y nosotros como institución, como Tesorería General, vamos bastante avanzado y pensamos que podemos ser de las primeras instituciones que se certifiquen. Junto con agradecer a los amigos y amigas que hacen este evento posible, este lanzamiento posible en representación de la CRM en el medio ambiente, claro, ayer estábamos acelerando el Día de la Tierra, esta es una forma concreta de conservación, de protección del medio ambiente, al poder reciclar y contener de mejor forma los residuos que vamos generando día a día. Las pilas son un producto prioritario dentro de la ley REP, que conocemos, ¿cierto?, responsabilidad extendida al productor, y este año debiera ya de materializarse un poco las características que va a tener la aplicación de cómo tenemos que usar y después disponer de las pilas. Esta es una tremenda campaña nuevamente de socialización, de sensibilización, de que necesitamos una Patagonia mucho más limpia, menos contaminada y que necesitamos accionarnos ahora.